Lo comen desde el kinder. Bueno, bueno, ustedes, ustedes, ustedes nacieron con... No tienen pene. Tienen un jalapeño en el de pierna. Así. Toma, así. Voy relajado y la fiesta no va a parar. Los Versace siempre en mi vista y varias la ves. Cuidado, cuidado, cuidado que se te ve. ¿Y esto? ¿Me crecieron, amigo? ¿Te pusiste algo? Te juro que no. Nada. ¡Le crecieron! ¡Le crecieron! ¡Le crecieron! ¡Vamos arriba! ¡Le crecieron las tetas! Gaby, fuimos a comprar todo esto a una tienda de Barcelona. Estamos en directo en Twitch. Joaquín y Gaby. Lo vamos a probar. Dos cervezas. Dos cervezas, amiga. Pacífico y... ¿Cómo era esta? Negra sin racismo. Y moderna. O sea, negra sin racismo, moderna. Amigo, cuatro... ¡Modelo! 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 ¡Nos dejamos 400 pesos! ¡400 pesos! Hola, ¿cómo estás? Yo tengo mucha sed. Vamos a empezar por la cerveza y después por los malditos dulces. Que hay pila, hay pila. 400 pesos. Este es el que más me llama la atención. Porque es que lo vi siempre, lo vi siempre. El supositorio de culo. Dicen que lo dejemos para lo último. Me encanta el packaging. Es como un champán. Una champaña, mira. ¿Y son todas así o tienen diferentes modelos? ¡Modelo! ¡Ah! ¡Siento que tenés sida! Pues sin querer, eh. Vamos, ¿eh, chicos? Gaby, por... Vamos a olerla. Como cuando te vuelo el ano. ¿Te gustó? Eh, déjame. Voy a llorar. Toma. Toma y hablo. Es muy rica. Tiene un saborcito ahí. Es muy rica. No sé. Cerveza. Pero tiene un saborcito ahí que me gustó mucho. Es como suave, pero... ¡Es suave! ¡Es suave! ¡A fondo! ¿Hacemos un a fondo? Es que si toman tecate, te coge tu cuate. Está muy buena. Voy a explicar lo que siento. Uy, pensé que ibas a mamar. Voy a escuchar lo que... Me relaja mucho y me gusta mucho. Solo quiero comprar esto, la concha de mi madre. Solo quiero tomar esta ahora. Está muy buena, eh. No quiero probar la otra. Y el envase. Me encanta. No quiero otro envase. Me recuerda a mi pene cuando está erecto. Empezamos por el mazapán sin romperlo. El cacahuete. Me encanta. ¿Viste que cacahuete contiene la palabra caca? Si lo rompes, se te cae el pene. ¡No! Mazapán. Cristo viene. Bien. Bien. ¿Por qué bien? Porque los mazapanes de acá saben a mierda. Y este mazapán es de cacahuete. Y me encanta. La concha de mi madre. ¡Bien! ¡Oh, qué rico! Me recuerda mucho a algo. Haz tus tetas. Si no te gusta el cacahuete, tienes un futuro de mierda. Un 10, eh. 10. Chicos, el tipo nos dijo que esto es un jalapeño así nomás. O sea, que esto pica como una vagina. Esto se me antoja mucho, eh. Yo quiero este, el dedos. Me gustan los dedos. Un dedo. ¿Qué? Me gustan los dedos. ¿Dónde? En la boca. Este dedo en la boca debe estar rico. Uf. Huele a, huele a picante. Me pica mucho. Esto se lo comen los niños. Otra. Vamos otra. Es que estoy sudando. Yo no puedo comer más. Pero está, es como que... Al final está bueno. Te mata. Te mata. Pero, a ver. Uno grande. Es que lloro. Ay, para que simulas una cum. Se va rápido, pero... No, no, no. Jesucristo, llévame contigo. Me está riendo todo esto, eh. Díganme si esto se lo comen los niños porque muero. Pero esta gente... Yo le doy un 8. Porque me gusta. A ver, a mí me gustó el sabor. Yo un 6. Me pico mucho. ¿En serio? Yo, claro, no me lo puedo acabar. Platos está mi DJ. En México esos dulces se los dan hasta a los bebés. Lo comen desde el kinder. Bueno, bueno. Ustedes, ustedes, ustedes nacieron con... No tienen pene. Tienen un jalapeño en el de pierna. Así. Toma, así. Pulpirando. Vale. Pulparindo. Pulparindo. Perdón, perdón. Otra anécdota. Llegamos ahí y le dijimos al hombre, no, porque nosotros tenemos un canal de YouTube. No sé qué. Les explicamos más o menos para que él entrara en situación de por qué queríamos los dulces mexicanos. Y me dice, ah, pues sois los segundos youtubers en venir aquí. Ya vino Ibai. Ya vino Ibai. Y le digo, sí, sí. Y se puso a buscar nuestro canal y le digo, sí, sí, pero no somos tan conocidos. No somos, Ibai. Chamoy. Este sí. Este sí. Uh. Sí. No pica tanto como lo... Pica. 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 Si lo decís me lo creo. Si lo decís me lo creo. Pulparindo. De chamoy. Ocho. Yo le doy un ocho. Yo no. Ocho. Muy bueno. Pero al final me picó. O sea, yo me lo meto. Qué rico, 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 rico. Y de repente empezó a picar. Es como que tiene una... Un reloj. Te lo metes. Un... Eh... Diez segundos y empieza el picor. Esto es... Mamárselo a un hombre. Ahora viene Cerveza Pacífico. ¿Qué tal? Rica. Suave. ¿Mejor que la otra? Esta es mejor. Esta es mucho mejor. Está muy buena, eh. Pero creo que porque... Es que no noto el sabor. Pero creo que esta es mejor, eh. Esto parece hachís, eh. Pa. ¿Lo probaste? Hachís. Voy a cagar fuego hoy. Pulparindo original. Me gusta... Espera. Dejadme hacer una frase para el video de YouTube. Pulparindo original. Me gusta el sexo anal. ¿Todo para adentro? No me piques, por favor. ¿Te gustó más el otro? El chamoy. Me gustó más chamoy, eh. Siete. Muy bueno. Todo, aunque no sea picante, tiene picante. O sea, todo contiene picante. ¿Por qué? Los niños de ahí están hechos mierda. Bolitas. ¿Esto pica? Los niños de ahí están hechos mierda. Joaquín 2022. Espera. En el buen sentido me refiero. Que están hechos mierda. De que crearon una especie de organismo para que aguante el cuerpo. ¿Entendés? Para ustedes no pica. Porque están acostumbrados. Están acostumbrados. Nosotros no. Acá no hay nada picante. ¿Entendés? Por eso nos pica todo. Hola, ¿cómo estás? Vamos con Lucas. Sandía y chamoy. Qué interesante. O sea, es una paleta recargable. Porque le metes... Y huele a picante. Huele que pica, ¿eh? Mi vagina huele a pies. Me da vergüenza. Parece una felación. Está muy bueno, ¿eh? ¡La piel de gallina! ¡Sí, me gusta! ¡Sí! Dame el polvo. Dame el polvo. Me gustó. Todo aparece en secuencias sexuales. Sandía, 10. Chamoy, 8. ¿Vos? Chamoy, 9. Y sandía, 10. A mí me gustó mucho este. Aunque pique... Madre mía, ¿qué? Madre mía, Joaquín. ¿A qué? Encima hace caras. Hagan favor... Eso, Adriana. Hagan favor de no sexualizar los dulces, por favor. Lo cerrás. Y mi vagina huele a pies. Es que antes dice así, se me cayó todo. Como cuando... Sacudilo. Sí, todos son masturbaciones. Es horrible esto. ¿Cómo los niños pueden comer esto? Los niños le están enseñando sexo. Con los dulces. Los niños no tienen la mente tan enferma. Sí, sí que la tienen, sí. El tipo nos dijo, compren esto y de arriba le echan esto. Le eché bastante de esto, eh. Ya está impregnado. Tiene un montón, eh. Miren. Le eché pila de líquido. Déjame probarlo. Dos escenas de sexo. Mucho, 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 mucho. Muy bueno. ¿Diez? 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 Me encanta. Los famosos elotes. Contenido neto. Peña neto. ¡Uh! ¿Sabes qué se me ocurrió? En un vasito de tequila. Mezclar el tequila con esto. Y luego... ¡Mmm! Muy bueno, eh. En la tienda tenía esto. Le dijimos, este tequila lo tenemos en casa. Me dice, es el peor. Este es el peor tequila. Tequila. Oh, yes. ¡Uh! ¿Qué pasa? Esto entra como agua. Me encanta. Ah. El M-A-N. Bueno, vamos con... El tipo nos dijo que son japoneses esto. Está duro. Diez. Diez. Ya verás tú la diarrea. Ya verás tú la diarrea. ¡Ah! Sabor tamarindo. Pelón. ¡Qué lindo! Faltan estos. Este nos dijo que mientras lo... Cada... O sea, cada vez que lo chupas más, pica más. Sonó feo. ¡Uy, uy, 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 uy! Es que tiene varias capas. Primero, el tequila. Vamos a abrirlo para inspeccionarlo. ¡Fuck it! No, no, hazla aquí porque si te rompes el dedo que se vea. ¡Le corté el palo! Muy bien. Tengo problemas mentales. ¡Ay, cómo la cagó! ¡Ah! Pero llegaste a lo verde. ¿Y usted? Muérdelo. ¿Y los dientes qué? Muy bueno. ¡Joder! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te tragas! ¿Cómo me voy a tragar esto? ¿Cómo me voy a pasar esto por la garganta, amigo? Soy garganta profunda, pero no tanto. Buena frase. El resumen de todo es, en México, todo tiene picante. Todo me picó, ¿eh? Menos el mazapán, todo picaba. ¡El mazapán! ¡Mil! El mejor. El mejor. El mazapán fue lo mejor. Me encantó. El mazapán fue lo mejor. Ojalá hubiéramos cogido cuatro. Agarrado, perdón. A la gente que tenga la beca de AMLO, le decimos que no se la gaste en tonterías. Que si se la van a gastar en tonterías, que se la gaste en el canal. En bit y subs. Pero solo con la beca de AMLO. Solo quiero dinero de beca de AMLO. Solo eso. No quiero más. Gracias. Muchas gracias a todos. Chau. Me dieron ganas.